La denuncia por el Frente Amplio Lucha Popular Falpo fue hecha en una visita que le hicieron este miércoles al procurador de Duarte Amado Rosa, a quien le entregaron un documento. Los procedimientos de ley y en el interrogatorio es planteado el asunto del compañero Vladimir. Llegó un momento que le decía, pero acusa a Yoel, di que fue Yoel que lo mató. El joven aquí le dijo, no, fue la policía, fue la policía que mató, pero tú tienes que decir que fue Yoel. Entonces, él nunca cedió a esa situación y cuando fue puesto en libertad fue con la condición que le buscara el colín que supuestamente caigaba a Vladimir en la mano. El joven, presionado por esa actitud, fue y buscó un colín cualquiera. Y le dijo, no, no es ese, búscame que tiene hasta mañana a las 12, o sea, hasta el día de ayer a las 12. Nosotros no comunicamos con él y le dijimos que no. Que haga los procedimientos, que haya que hacer de ley, si quiere colín, si quiere interrogar, si quiere lo que él quiere hacer. Porque es una actitud de persecución. En ese sentido, estamos aquí y queremos advertir, como lo expresa el documento, de que asesinaron al compañero Vladimir Lantigua, ahora quieren también asesinar o sacar de los escenarios de lucha y de movilización de acompañantes públicos, compañeros Yoel Martínez. Nelfi Manuel Virito ofreció los detalles de cómo fue apresado y luego interrogado en torno a la muerte de su compañero Vladimir Lantigua, asesinado en medio de una huelga realizada el pasado año en esta ciudad de San Francisco de Macorís. No, él me estaba investigando, él me hizo un viaje, él hizo como un libro conmigo, haciéndome preguntas, y yo tenía que contestarle obligado, porque me decían de Guamajray, Guamajray no me decía. ¿Y en relación a Yoel qué forma tenía? Sí, no, de respeto a Yoel, él quiere, como que uno busca el pitón, pero si no hay pitón, acá lo que van a buscar. Pero si no hay pitón, acá lo que van a buscar. ¿Y que él quiere que tú y no lo que la llevas a él? Sí, claro, 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 pero que Yoel no sabe de eso, y nosotros tampoco, fue la policía que lo mató, porque yo estaba ahí mismo, ahí mismo estaba yo, ahí uno puede decir que fue fulano que lo mató, y que fulano fue a la policía de la esquina de Mora. Y en el tele, Robinson Polanco.